y qué onda gente cómo se encuentran y espero que estén bastante bien en esta ocasión regresamos con las ruletas y pues en esta ocasión tenemos lo de que es festival de aullidos esta ruleta que salió por lo que es este el mes de halloween la verdad tiene bonitas skins la skin que más me llamó la atención fue del arma smg la f18 y tiene unos bonitos efectos igual lo que es la peter también se ve bastante bueno lo que es la skin principal como que no le llama tanto la atención además porque no utilizo este personaje entonces ahorita vamos a darle unos giros porque al parecer me dijeron que no se gasta tanto una próxima tres mil diamantes y pues acá tenemos como que son dos mil cuatrocientos diamantes esperamos que si nos ve ya damos en el primer giro y pues a ver qué es lo que nos da ok bueno nos dios estela se ve bastante interesante pero pero no bueno nos regresaron 60 diamantes que es bastante bueno ok ay dios mío siento que es una estafa pero bueno yo quiero la f18 ok vamos aquí a ver a ver qué nos dan hijo de su mauser una mochila que tiene una mochila no manches qué es eso bro uy uy pero a la madre qué cantidad de diamantes nos regresaron no son mil son a ver son son mil cien diamantes sí son mil cien mil noventa y nueve diamantes uy qué bueno eso nos alcanza literalmente como para tres y no dos giros perdón y eso estaba bastante bien ya recuperamos los diamantes que gastamos los primeros dos giros ok a este punto y me empezó a dudar si le seguimos tirando pero aquí vamos vámonos se nos salen otra vez los diamantes bueno nos salió esta estela esta estela si está bastante bonita nos salió el esquí de lo que es el carro ok no nos dieron diamantes ahora si nos la pelamos ok 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 gente vamos a ver y bueno este ya quedan pocos premios yo creo que si no lo sacamos ahorita yo solo quiero yo quiero el arma no no quiero otra cosa solo quiero el arma lo que más me interesa eh las las pegatinas se ven bastante bonitas pero este el arma le da un efecto bastante bueno este como que está cerrando el ojo se ve bastante bonito uy bueno nos dieron la skin de lucinda lo esperamos del arma así que en el pastel bueno nos regresaron 120 diamantes bueno al menos no nos están robando tanto ok a ver qué tenemos aquí y bueno nos dieron lo que es el personaje pues supuestamente el personaje te lo damos en los 50 giros y creo que ya vimos esa cantidad de giros eh quiero equiparlo ah pero es que no tengo un personaje les repito tengo que comprarlo no manches ah nos dieron la jupiter que bueno que bueno la jupiter si esta bastante bonita ok 20 diamantes nos regresaron bueno bueno vamos bien vamos bien eh pues ya es el ultimo giro amigos ya con este ultimo giro pues ya nos tienen que salir lo que es este la laje 18 ya seria mucha mamara que nos salga puro puro oro no ok ya estoy vamos a ver que onda si de ley ya nos tienen que dar esa esa arma como ven se ve bastante bonito miren como cierra el ojo esta bastante bueno y pues bueno gente nos logramos gastar aproximadamente los 3000 diamantes sacando toda la ruleta eso esta bueno porque en la ruleta de la m4 si era bastante dinero era un aproximado de 16000 diamantes es lo que se compara para sacarse el arma pero parece que ahorita esta teniendo un problema con lo que es la mira ok vamos a este a probar la skin murphy es... murphy es... murphy es... murphy es... murphy es... no esta no es... como se llama? ah el galan ok ok ya adquirimos lo que es este el personaje ahora vamos a equipar la skin se debe ser destruido ahorita vamos a empezar a probar mi compadre tambien se saco lo que es este... esa skin amigo y pues nos dieron bastante oro para dar un giro aqui en lo que es la ruleta de artes porque esa skin de la invasor se ve bastante bueno pero no no nos dieron la skin nos dieron puro puro de arabe ok ok nos estan dando puras cosas repetidas perfecto ahora si tenemos que ir a probar el personaje amigo ok aqui ya estoy con mi compadre el joker sigalo en su canal esta subiendo bastante contenido bueno y pues bueno vamos a probar esto en una partida y que mejor partida para probarlo que es en este partida muerte como ven aqui ya estamos los dos los personajes se ven bastante bien amigos bastante bueno miren como agacha la cabeza mi compadre se ve bastante bueno creo que hasta nos pusimos de acuerdo junto con la mochila porque traemos la misma ok ok este... a ver vamos a agarrar un poquito de angulo un angulo diferente porque si no estan observando esos amigos muy bien vamos a elegir las armas que vamos a mostrar la jupiter y la mf18 ok vamos a mostrarles aqui como se ve el arma este me traje el personaje de momoi porque mi compadre esta usando el otro nuevo ok vamos a tomar un angulo diferente para ver como se ve el arma miren lo que es la invasor que nos sacamos hace unos dias tambien se ve bonito pero la mf18 casi no tiene mucha vista y algo malo que me percaté es de que no tiene animacion de muerte como las demás armas hubiera estado bueno no que tuviera animacion de muerte porque la skin en si esta muy muy bonita pero no se nota bastante amigos como ven la jupiter se ve mucho mejor esos detalles de lo que son las calabazas las estrellas se ven como que brillan en la oscuridad y eso le da un plus extra y de todas las ruletas he visto que tambien va a haber mucho lo que es la jupiter vamos a probar esta arma esta arma es este el modo de infaro es muy diferente porque va de 3 tiros es como si fuese la rata loca pero lo bueno es que tiene 50 balas nivel maximo ok perfecto a ver que tal nos loco esta arma que tiene bastante daño pero el detalle es un equipo delicado que en verdad este no nos ayuda bastante y si nos afecta nada como las especies de las otras armas que hacen de que es como la conmigo loco la arma blanca y la hay un defect que eso si suena mas bien buena para mi es que ahorita y lo que es el este para mi son las mejores para cobertorca como vemos me gustó la esquina me gustó la esquina me hubiera gustado que tuviera un efecto de muerte porque si esta necesita mi dosis para el costo que nos salio este este la teoría de lo que es el personaje aun no lo he probado pero en el largo de los días estaré probando a ver que tal es y pues bueno gente este ha sido todo con el video de hoy ya nos gastamos una gran cantidad de diamantes y pues a ver si logramos recuperar los diamantes que perdimos en esta ruleta hasta la próxima hasta la próxima